Martín es el coordinador en Galicia de un partido político al que siempre se ha relacionado con el franquismo, la falange española de las HONS, pero ellos reniegan abiertamente de este vínculo histórico. Todos son muy malos, nos comemos a los niños crudos, tenemos todos bigote y vamos todos los tópicos de toda la vida. Tú eres el raro, tú eres el extraño, no sé qué haces ahí. Cuando nos conocen a todos juntos y nos ven y nos tratan, se dan cuenta de que no es verdad, que esos tópicos no son ciertos. Su impacto electoral es mínimo, pero ellos trabajan día a día por renovar la imagen de la falange. Creen en el municipalismo como el modo de representar a la sociedad, pero también son conscientes de lo que creen del partido los que se acercan a ellos. Vienen buscando que nosotros pensamos que queremos una dictadura que no es cierto, o que creemos en que España se va a arreglar a través de un golpe de Estado, cosa que tampoco es cierto, o que los militares tienen que estar en el poder, que tampoco es cierto, tienen que estar donde están, no en otro sitio. Pues evidentemente a esa gente tenemos que decirle muchas gracias, pero contigo no podemos contar porque no son nuestros planteamientos los tuyos y evidentemente no vamos a llegar a un buen puerto. Aseguran que intentan adaptar su ideología al día a día. Dicen defender el nacional sindicalismo y la democracia. Creen que la auténtica falange nunca estuvo 100% en el bando franquista. Es más, que esa etapa histórica perjudicó a los que siguen a la organización liderada por Primo de Rivera. Decía que había que intentar que Falange Española no fuera el coro de la gente de derechas que iba a mantener el gobierno o el poder una vez que se hiciera el golpe de Estado que se hizo en el 36. El intento de alejamiento del franquismo hoy en día es tal que en su página web intentan explicar con detalle su punto de vista, su modo de ver lo que sucedió en el pasado y lo que defienden hoy. Tenemos claros que sí que nos hizo mucho daño porque no utilizó, o sea, sí utilizó nuestros símbolos, pero no utilizó nuestra ideología y no puso encima de la mesa esa revolución que queremos hacer, hacer ese cambio radical además dentro de la sociedad, dentro de los estamentos y dentro de la visión política de España. A lo mejor hay mucho tópico y creen que somos franquistas. No lo somos, nunca lo fuimos, nunca pensamos que una dictadura es buena. Sí creemos en la democracia. Como partido político son críticos con las actuales medidas del gobierno del PP, desde los recortes en educación y sanidad a la actual ley del aborto. El no nato tiene derechos, igual que la persona que ha nacido, entonces le pueden llamar como quieran, parón del embarazo o como quieran llamarle, pero al final no es más que un asesinato. Esta es su visión de hoy, pero ¿qué hubiese sido de la falange si Franco no hubiese nacido? Si no llega a tener el poder durante 40 años, pues a lo mejor hoy en día no estábamos hablando de los tópicos de falange, pero seguramente no tendríamos a este rey que ha sido impuesto por el franquismo y a lo mejor seguiríamos teniendo una república.